No me dieron tiempo ni de ser feliz, ¿no, mamá? Hijo de su... Se lo quebraron muy rápido, cabrón. ¿Y la gente del Víctor K también se la chingó? Ahí tengo al Greñas al tiro, siguiéndole los pasos al flaco tatuado del Skinny, pa. Parece que el güey salió bien madreado después de un tiroteo con una morrilla, pero ya lo tenemos bien benadeado con las camarillas, pa. Tal vez o temprano va a aparecer ese hijo de la ch... Créanme. Díganme en eso, mi hijo. Alguien nos tiene que dar respuesta. Más bien, confirmar lo que creo. Víjate a mi... Ya sé, pa, ya sé. Yo mañana voy para Sinaloa para estar al pendiente de todo, va. Está bueno. Mañana nos guachamos en Sinaloa. Arre. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.